Mi nombre es Ramón García Amaro, soy productor de cacao. Nosotros iniciamos el proyecto con cinco túneles. En ese momento nada más tenía recursos para vos, ya que en aquellos tiempos ninguna institución de la que yo toqué la puerta me hicieron apoyarme. Mientras Cojadepe creyó en mí, hoy día estamos donde estamos, en los primeros lugares de la comercialización de Gaparellandes. A Cojadepe le agradezco todo lo que hay aquí y lo que podamos seguir haciendo. Hoy día de esos cinco túneles que estábamos a media, hoy vamos por cuarenta y cinco tenemos. Cojadepe es nuestra casa, ni me voy ni me hacen. La pasión mueve a nuestra gente y por eso la apoyamos. Créditos Cojadepe. Con nosotros, las mejores condiciones. Chicos, los jóvenes. Continuos. A continuación.